Hola, buen mediodía. ¿Cómo estaban? Bueno, ¿cómo están después de esta carrera? Felicitaciones primero. Primero que nada, felicitaciones. Porque si hay algo que somos acá, vamos siempre con los ganadores. Segundo puede, tercero no exige. Por eso los queríamos tener acá. Bueno, quiero hablar, a Hernán ya le hemos hecho algunas notas en UNITV, tanto él como su hermano, pero le quiero preguntar a Malena si esta era su primera carrera. Sí, era mi primera carrera. Bueno, ¿y cómo? ¿Siempre te gustó? ¿Siempre viste a tu papá y dijiste algún día lo voy a hacer? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de sumarte en esta oportunidad? Sí, de chiquita él corría y nos fuimos a verlos, o sea, íbamos. Y un día vino, me dijo, ¿querés correr? Corremos acá. Le dije, bueno. Y ahí surció todo. Ahí los estamos viendo en imágenes nosotros, en pantalla. Algunas de las imágenes del vehículo, del auto, cuando están en pleno rally. Y Malena, vos fuiste como navegante. ¿Se dice bien así? ¿Está bien el término utilizado? Sí, perfecto. Así. ¿Y cómo fue en la prueba? ¿Ya tuviste un poquito de miedo o ya estabas acostumbrada a eso? No, yo al auto no le tengo miedo. Era más nervio otra cosa, la tarjeta, presentar y todo eso, pero después el auto no sentí nada. Y en las pruebas previas, porque claro, el navegante es tan importante como el piloto, si bien la muñeca, por supuesto, ha sido normal, el navegante tiene que ir indicando, tiene que ir señalando por dónde, la velocidad y demás. ¿Eso estaba practicado, estaba hablado? ¿O también en el medio surge alguna pelea padre-hija que es normal? No, no, no. Estuvimos bien. Porque se tienen que llevar perfectos. Sí, claro. Es un dúo que no tiene que haber mucha discusión. Bueno, ¿cómo la califica Hernán a Malena en esta tarea que hizo de navegante? No, me sorprendió, porque hasta el viernes se había subido una sola vez al auto un ratito. El viernes fuimos, probamos y bueno, si no le agarra miedo, corremos. Pero no, no, la verdad bien, presento esta tarjeta bien, canto la hoja, así que me sorprendió para bien. Bueno, Hernán, le contamos a la gente que es papá de todas mujeres, tiene todas hijas mujeres, entonces uno podría pensar... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tres, tres hijas, ¿verdad? Sí, tres. Tres mujeres. Uno podría pensar, bueno, justo una persona que le gusta mucho el rally, la carrera, no tuvo ningún varón, pero viste que no es un impedimento. Bueno, pero hoy hay cambiado todos los deportes. Ahora no me bajó más el auto. Ahí está el tema, yo quería ir a ese punto, yo quería ir a ese punto porque ya me imagino en el próximo rally, Malena al volante y Hernán de navegante, o no, no hay posibilidad alguna. No, no, eso, no cabe posibilidad. ¿Por qué? No, muy duro, no, no, hay que darle la chance. ¿No preste el auto el papá para que Malena sea la picota? No, pero no presto el auto y no voy al lado. No le tiene todavía mucha confianza. ¿Y el auto familiar? ¿Eh? ¿El auto familiar se presta? Sí, el auto lo hago. ¿Y lo ha chocado? Porque es normal también, ¿eh? Que los hijos alguna vez... ¿Vos lo hiciste? Sí, todos, algún choquecito hemos tenido, aunque sea leve, aunque sea leve, aunque sea leve. Un rayoncito. ¿Cómo se ha portado en ese tema? Yo que no, pero las llantas están cuadradas. Ah, por ahí iba la cosa. Amarilla, ¿no? Sí, eso sí, todas. Pero bueno, sorprendiendo. ¿Tus otras hijas, Hernán, también les gusta mucho el rally? ¿Tienen deseo de seguir los pasos de la hermana, de por lo menos tener la experiencia de esa primera carrera? No, Martina, que tiene 16, me dijo si no podía correr ella, pero por una cuestión de edad tampoco. No puede y almita de 11, no. A esa sí le cuidamos. Es muy chiquita, claro. Bueno, pero hay que esperar a ver qué pasa cuando crezcan, porque evidentemente a toda la familia le gusta mucho el rally. A la mamá de Martina le dio, perdón, de Má, ¿le dio miedo esto? Porque yo me imagino, a mí me daría un poquito de cuiki. Pero ha estado toda la vida con un hombre que ha corrido también. No, no, al principio como que mostraba tranquilidad, pero ya el domingo cuando nos bajamos del auto lloraba, así que se ve que no, la expresión iba por dentro. Claro, mucha emoción, pero también un poquito de miedo. Estamos viendo algunas fotos del podio. Vayamos a los festejos, cómo se celebró, cómo lo recibió la familia, el equipo de trabajo, el taller. ¿Cómo estuvo ese festejo tras ganar el rally? Todo llorando. Terminamos todos llorando. ¿Ah, sí? Pero sí, se quería tomar el día, no quería venir a trabajar, pero bueno, tuvo que ganar igual. Claro, porque además comparten trabajo. Ah, también. También, comparten mucho, así que bueno. No, pero qué duro como jefe, porque no le dio, después de semejante carrera, y además, si él ganó también es por mérito de la hija. Anda a presentar mal una tarjeta, Lula, y después lo tiene que ver el lunes en el laburo. Claro, no, 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 bueno, muy severo como patrón, me parece. Bueno, felicitaciones a los dos. Sí. Pidió el día, pidió el día en pleno tramo. Estábamos corriendo y me dijo, mañana no voy a trabajar. Era el momento de pedir. Claro. Hasta un aumento, Malena. Claro. Era ese momento de que pedí. Era el momento. Chicos, felicitaciones. Bueno, gracias por este contacto. Nos preguntan acá en el control a qué velocidad iban, la curiosidad que tiene la gente al control. Llegábamos en Cabral, llegábamos a una recta 205. ¡Ay, qué miedito! Rápido a Cabral, ¿no? ¿Llegaron? Sí, sí, lo agarré, sí. Yo vi un videíto de Male, circular por ahí, alguien me lo mostró, no sé si era privado o no, peinándose adentro del auto. Porque la coquetería no se pierde nunca, ¿viste? La coquetería no se pierde nunca. No, la verdad porque se está bien, Malena. Tenía que llegar linda la altura que asiste. Pero claro, si ella sabía que iba a subir al podio. No, si iba a ganar, que flashes iba a haber. Claro, así que peinada, me parece muy bien. Porque la elegancia no se pierde nunca. No, no, no. Yo no lo podía creer, Gonzalo. La verdad que no lo podía creer. Unos genios. Bueno, muchas gracias por este contacto, chicos. Felicitaciones nuevamente. Y bueno, seguramente habrá otra carrera para compartir porque ya la vemos que está embalada con él. No, la verdad que es una historia hermosa y lo felicitamos verdaderamente. Por el logro y también por la decisión del papá de incluirla en el equipo de competición. Porque es hermoso, realmente. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.